Conoce las señales para darte cuenta de que tu relación ha terminado. Algunas relaciones resisten la prueba del tiempo y otras terminan en lágrimas. La mayoría de las relaciones parecen invencibles en las primeras etapas, pero en el camino se pierde la perspectiva y el amor. Siempre es difícil saber cuando una relación está por terminar, pero a veces la respuesta está frente a ti, solo necesitas que alguien te lo muestre. Estos son los indicadores de que algo está mal en tu relación. Número 1. No hablan mucho. Hay una etapa en la que la pareja ya no siente tanta emoción al estar juntos, y es normal, pero no cuando se sienten raros e incómodos el uno con el otro, al punto de estar en silencio durante la cena. Aunque lo veas como algo normal, realmente no lo es. Una pareja debe siempre sentirse cómoda y en confianza, especialmente en momentos cotidianos. Si las cosas son aburridas y hasta difíciles, algo no está bien. Número 2. Ya no pasan buenos momentos juntos. Antes era prioridad compartir momentos agradables, pero ahora solo pasan tiempo juntos por inercia, básicamente porque están acostumbrados a acompañarse el uno al otro. Por el contrario, podemos dejar de pasar tiempo de calidad en pareja porque damos por hecho que siempre estará ahí. Número 3. Piensas mucho en otras personas. Quizás has empezado a pensar que con alguien del pasado era mejor, o incluso llegar a contactarlo. Lo mismo pasa si piensas en otras personas como potenciales parejas. La inseguridad y el aburrimiento de la relación actual te están llevando a buscar a otras personas o saber si a tus ex les va bien. Quizás deberías tomar las riendas de tu relación actual. Número 4. Buscas discutir. Discutir a cada rato es una señal de irritación y, desafortunadamente, el comienzo del fin. En un artículo para Cosmopolitan, expertas indicaron que cuando esto sucede, están buscando que su pareja haga el trabajo sucio y así tener una excusa para romper la relación. Número 5. Evitas los planes a futuro. Que tan solo pensar en pasar más tiempo con tu pareja te espanta en vez de emocionarte, algo pasa. Estar enamorado nunca debería sentirse como una tarea o requerir esfuerzo. De hecho, deberías estar contando los días para viajar juntos o para pasar tiempo a solas. Número 6. No eres cariñoso. Se dicen constantemente, te amo, o extrañas a tu pareja cuando pasan algún tiempo alejados. Si estas expresiones de cariño son cosas de la primera etapa de la relación, tu relación necesita un chequeo. Si no tienes la necesidad de decirle lo que sientes o no lo extrañas, quizás sea hora de avanzar. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!